El gobierno revolucionario y el pueblo y la juventud, que los busque, los atienda, los cure y los reintegre al trabajo y al estudio como gente útil de la sociedad. Eso se llama socialismo, humanismo. Yo felicito a la gente de la Misión Negra Hipólita y estamos inaugurando este centro y yo quiero tener centros de atención de la Misión Negra Hipólita a lo largo y ancho del país y que el movimiento Somos Venezuela se encargue de la Misión Negra Hipólita para que le dé fuerza, ¿vale? Para que le dé fuerza. Y la juventud, ¿cuántos psicólogos tenemos, por ejemplo? Oye, Pedro, profesor, ¿cuántos psicólogos tenemos entre la juventud? ¿Cuántos psicoterapeutas? ¿Cuánta gente de espíritu noble? Porque hay gente que tiene vocación para ayudar a los demás. Tiene paciencia. ¿Cuántos enfermeros? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos médicos y médicas? Para que en Venezuela no haya ni una sola persona en situación de calle por razones familiares, de droga o de lo que sea. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Me van a ayudar con la Misión Negra Hipólita? Bueno, Carolina Sestari, adelante. Sigue mostrando las cualidades y ventajas de este centro de atención inicial de la Misión Negra Hipólita. Adelante. Sí, bueno, presidente, podemos entonces comenzar a hacer el recorrido. Aquí contamos nosotros con 79 médicos integrales comunitarios y ya hemos hecho todo el convenio con la lámpara que los 200 médicos que van a ser parte de la próxima cohorte, pues hagan también su pasantía aquí en la Misión Negra Hipólita. Como usted bien lo dice, vamos a articular como de hecho hacemos frecuentemente con la compañera María Rosa Jiménez, para que todo el movimiento Somos Venezuela, pues también este, digamos, se fortalece aquí con el trabajo de la Misión Negra Hipólita. Vamos entonces a ver el centro. Adelante, muchachos. Bueno, acá contamos nosotros, una vez que el ciudadano es captado...